Si Rusia ya tiene el Sarmat, ¿por qué necesita también el Avangard? Explicando lo que es este super misil. Francamente, hasta yo estoy confundido con los nombres de todas estas novedades de armas. Daga Kinzalkalip, Zircon, Burebesnik. También está Poseidon, un torpedo nuclear. Está el Sarmat, que es un misil balístico nuclear. Y ahora nos hablan de una especie de Avangard, que también es nuclear y también algo balístico. Entonces, ¿por qué Rusia lo necesita, si ya tiene el Sarmat? Intentaré responder de la forma más sencilla posible. El hecho es que el Sarmat es exactamente un vehículo de lanzamiento, cuya finalidad es llevar la carga del punto A al punto B. Sí, esta carga también puede ser una carga nuclear. Pero en general, el Sarmat también puede poner en órbita un satélite pacífico, no tiene por qué ser un arma. Por supuesto, el objetivo principal del Sarmat es lanzar una carga nuclear. Esta carga nuclear se encuentra en la parte delantera del cohete y se denomina cabeza de guerra. En otras palabras, el vehículo de lanzamiento es como una locomotora que mueve un vagón, la ojiva. El Sarmat es el vehículo de lanzamiento. El Avangard, por otro lado, es una ojiva cargada en el Sarmat. Y no solo en él. El Avangard también puede ser lanzado por otros misiles. El Sarmat, al ser el misil más potente, puede lanzar varios Avangards sobre el territorio enemigo. ¿Cuáles son las características especiales del Avangard? Sus dos características principales son la velocidad y la maniobrabilidad. Se afirma que la velocidad máxima del Avangard es de 28 Mach, es decir, 9 km por segundo o 32.000 km por hora. Esto es tan rápido que supera la primera velocidad espacial. En comparación, la Estación Espacial Internacional orbita a unos 27.000 km por hora, lo que es más lento. La Estación Espacial Internacional sigue volando en el espacio sin aire, mientras que el Avangard se estrella en la atmósfera. A partir de una velocidad tan enorme, se produce una enorme fricción y el aire que rodea al Avangard se calienta hasta alcanzar un estado de plasma. Durante la presentación, Putin llegó a decir que el Avangard se dirigía hacia su objetivo como un meteorito, es decir, brillando como una bola de fuego. Hay algo de verdad en esta comparación. Lo único. El Avangard es varias veces más lento que los meteoritos. Estos tienen una velocidad media de 15-20 km por segundo. Y algunos de ellos se estrellan contra la Tierra a 50 km por segundo, es decir, 5 veces más rápido que el Avangard. Sin embargo, esto no hace que la tarea de la unidad de combate sea sencilla. Soportar este tipo de calefacción es una tarea de enormes proporciones. De hecho, este es el principal reto para los diseñadores. Inventar materiales que sobrevivan al viaje atmosférico a velocidades de un par de decenas de match, sin evaporarse. La gracia salvadora del Avangard es que no tiene que volar durante mucho tiempo a tal velocidad y con tal temperatura. Gracias a su gran velocidad, el Avangard atraviesa las capas densas de la atmósfera y alcanza la superficie del suelo en cuestión de segundos. Sin embargo, como se ha dicho, también maniobra, es decir, cambia su trayectoria de forma imprevisible. Esto hace que la tarea de la defensa antimisiles sea extremadamente difícil. Después de todo, como ya se ha dicho, los misiles balísticos convencionales vuelan en un arco predecible. Ya en el momento del lanzamiento, conociendo la velocidad y la dirección del despegue, se puede decir exactamente dónde aterrizará este proyectil. En consecuencia, se puede lanzar un antimisil hacia él para derribarlo. No funcionará con el Avangard. Los diseñadores le enseñaron a desviarse de su trayectoria precalculada y a planear literalmente en la atmósfera. Por eso se llama unidad de deslizamiento nuclear. Avangard es capaz de volar de forma imprevisible. Derribar un proyectil así, e incluso a esa velocidad, es poco realista. Se necesitarían varias docenas de misiles antimisiles para tener alguna posibilidad de destruir el Avangard. Si hay muchos Avangard, ninguna defensa de misiles podría detenerlos. Así, el Sarmat y el Avangard no son armas intercambiables. Son socios fuertes. Uno lleva al otro a cualquier lugar del planeta, y el otro ya actúa sobre el terreno como un ninja de batalla. Espero que esta explicación haya sido más o menos clara y que ahora te sea más fácil entender de qué habla la noticia. Bienvenidos a The Free Antibio World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 The Free Antibio World, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.